El presidente de HCH, Televisión Digital, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ha anunciado una inversión de mil novecientos millones de dólares para el Triángulo Norte, que lo integran Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero estos mil novecientos millones de dólares se está hablando de inversión en el sector privado. Estoy con el empresario de la maquina, Ingeniero Jesús Canawati. Ingeniero Canawati, esto que ha anunciado, este programa de apoyo que ha anunciado la señora Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, ¿en qué consiste? Buenos días. Buenos días, Ernesto, y a todos los que nos están escuchando en HCH y al pueblo hondureño, un saludo muy especial. Estamos muy contentos porque, imagínate, tenemos a la vicepresidenta de Estados Unidos promoviendo con empresas americanas que vengan a invertir a nuestros países, especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto es algo muy, es un apoyo muy grande porque tienes a una vicepresidenta diciéndole a las empresas que ellos tienen confianza de que vengan a invertir sus capitales a Honduras. Y ahorita se ha concretado una inversión proyectada de mil novecientos millones entre los tres países. Honduras va a recibir una gran parte de esta inversión y se va a generar mucho empleo. Aparte de que se están anunciando los mil novecientos millones, yo tengo ya conocimiento de que esos mil novecientos millones se van a ampliar. O sea que esto va a ser un programa donde se van a estar uniendo otras empresas. Es como cuando se pone algo de moda. Las primeras dicen yo estoy presente y se anuncia una inversión, pero vienen otras atrás porque las otras empresas que no están participando empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué hay ahí? ¿Por qué Honduras? ¿Por qué El Salvador? ¿Por qué Guatemala? Y entonces se empieza a mover la bola positivamente en el sentido de que empiezan a vernos más. Nosotros estamos teniendo, por ejemplo, la asociación de maquiladores, más visitas, no sólo de compañías americanas, compañías taiwanesas, compañías asiáticas, compañías de mismo Latinoamérica. Y esto, pues, lógicamente que va a ayudar muchísimo. Yo estimo que Honduras va a invertir unos mil millones de dólares entre este y el próximo año en el sector manufactura. ¿Ustedes estarían generando, ya se habla de la generación de nuevos cuatro mil nuevos empleos? Esa es la empresa nuestra, el Catex. Estamos ampliando con una nueva textilera, con tres plantas nuevas de costura y eso representa cuatro mil nuevos empleos entre este y el otro año. ¿Pero es parte de este programa de apoyo del gobierno de los Estados Unidos? Es parte de este programa, del programa de la vicepresidenta Harris con la compañía Sanmar. La compañía Sanmar de Estados Unidos hizo el compromiso con la oficina Call to Action, se llama el programa de la vicepresidenta Harris, de comprometerse con compras para los próximos años de 500 millones de dólares a Honduras. Y de ahí salen estas inversiones financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo que van a generar estos empleos. ¿Estos cuatro mil nuevos empleos a partir de cuándo, enero que no aguante? Entre este y el próximo año. Bueno, para el país, ¿verdad? Buenísimo, y son cuatro mil de nuestro grupo, pero se están empleando más gente en otros grupos, varios grupos que van a ampliar y la asociación está haciendo un reporte de todas estas inversiones para cuantificar qué significan en empleo y en qué zonas del país se van a desarrollar estos proyectos. Muchas gracias, ingeniero Jesús Canahuati, empresario de la maquila, hablándonos en torno, detallando en torno a estos mil novecientos millones de dólares que ha anunciado la señora Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos para el Triángulo Norte en el campo empresarial, en el sector privado. Con Víctor Carranza, presencia noticiosa en los estudios. Bueno, gracias Ernesto Alonso Rojas y siempre sobre este tema, porque en la Cumbre de las Américas se está tratando temas de migración y también esto que nos surge.